Música Cristo entonces esta terminado el video? Si po Al mil Al mil? Al mil El no tiene como a 9% Ah ya ya lanza lo lanza Ya lanza lo lanza Ah despues se sale ese Ah ese mi hermano me llora po Ah Mira Tranquilo Basta buenos Cristos al video Ay Vamos a ver el video Vamos a ver el video Bien bien Cónica Camel te ya lea Ay na y feo Dilo a Chapa Ah somos pololo No importa Ah Tengo un pololo nuevo Somos pololo ahora Somos pololo Así de rápido Me cambio por la fate No Pero una de esas no se No sin ni ni mi amigo Somos amigos De la amistad viene el amor Bien Que pasa si No se pasa algo mas que eso Algo mas que solo eso Si Y que Que esta el Matias Esta estudiando mamá Que a mi no me gusta el vinito Tu estas visto lo sabes Bueno pero puede cambiar mamá El tigre no pierde su raya Se puede maquillar pero no la va a perder Y en algún minuto te va a sacar las garras de nuevo Cállate Cállate ¿Por qué? Por esas cosas no se dicen ¿En que quedamos? En ir a estudiar Te veo estudiando Esa es tu manera de estudiar ¿verdad? Estamos estudiando ¿Estamos qué? Oralmente No vas al colegio No cumples con tus deberes Y mas encima llega esto Es por el tema de De la multa Si El tema Porque te pillaron Consumiendo en la calle Droga Habla pues Si tu me dejara fumar marihuana acá en la casa No pasarían esas cosas Ah Perfecto Si no no estaría en la calle fumando Estaría fumando acá en la casa Que bonito Que increible Una vez mas me doy cuenta Que esta el cagado de acá Bien mas tranquila Abel ya Abel Y ahora Que mangué el telé Te lamen Que voy a salir Que error Que yubli Que igual A tu eso pensé Eso que pensé A veces pensé Por encima te lable Porque mal también Tu vino en encima Bolible Morrón Si saben que Ducadicen Pero no para el agua Que 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 dable Ya no llega A ver oportunidad Que dable Ya de trinchón Ya de trinchón Dalele al tiro Mucle cotito yo Es patizarle Con que patir Que Vos patir mamá Me patirlele Tan buena eres O no piensas bien Porque el papá de mi hijo Porque lo quiero Porque me doy cuenta Que un error Que tuvo otro error La gente se equivoca Si ella no hubiese hecho Todo lo que hizo Quizá no lo hubiese perdonado Porque hubiese sido Cosas de él nada más Pero ella se metió En mi casa Hizo lo que hizo Vino a pelear conmigo De adentro de mi casa Y por qué no dejar El paso tan libre Si es mi marido El marido de ella no es Ella se metió Con un hombre casal Entonces vas a regresar con él Me voy a dar una oportunidad Y si las cosas funcionan Funcionan y si no Bueno cada uno por su lado Que no quede Que Que yo no hice nada tampoco Porque Muchas culpas tuve también En el matrimonio Para que pasara lo que pasó Ya está a la venta El disco de nuestra serie Mi Gitano Corazón Para que lo compren Y lo escuchen Porque está muy muy bonito En mi Gitano Corazón En mi Gitano Corazón Recuerda No es bueno cada uno por su lado Que no quede Que Que yo no hice nada tampoco Porque Muchas culpas tuve también En el matrimonio Para que pasara lo que pasó Ay ¿Qué haces aquí? ¿Cómo estás ahí? Bien, ¿y tú? Bien también Muy bueno ¿Qué andas haciendo? Nada, traje una sorpresa Ay ¿Qué me trajiste? Un auto Toma, te paso la llave ¿Qué choría? ¿De qué color? No Verla Muy triqui triqui ¿Cómo estáis? Bien ¿Y tú? Bien Ay, ¿qué haces aquí? Te vine a ver, ¿cómo estáis? ¿Estás bien? Sí, ahora estoy mejor Lo que yo quería era Ya Y lo pensé súper bien Dije, ya voy a dejar mi casa Y me voy a arrendar un departamento Y me voy a vivir con mi hermana O sola Y voy a salir adelante ¿Pero tú puedes vivir sola? No, pues no se puede Uy, ¿qué pasa si lo haces? Nada, pues voy a encontrar la roja y la lojita Nunca va Nunca te van a dejar vivir sola Nunca te van a dejar hacer tu vida Porque para ellos eso es una maldad Trabajar es una maldad Por eso a veces uno se O a veces uno se toma las cosas tan a pecho Porque uno quiere como salir Como decir, mamá, me voy a No sé, a viña una semanita Como a pensar y estar tranquila No, no puedo ir Porque la gente va a hablar de ti Y luego te vayas a estar con chilenos Entonces también por eso yo creo que parte de la gitana Por eso está Pero por eso está ¿Qué dirán? Eso, por eso ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero ahí voy Me he dado a ser como voy viajiva Le despejí el pe de nada Son el gachín grose Y así Ay, Román, acá te ganas Sí, ya te entretenimpe Entretenimpe ¿Qué tal? Ya, Nietzsche está bien Pero ser humano sí se equivocó Esa manquete Peña Pero a veces nadie tiene seca Tiene problemas Tampoco nadie Sucar, mora Y resolví el ecote en el momento Aboilaco Y así resuelto Ni la primera ni la última Oye, Nietzsche está bien Pero porque salen Vinonés, salen Que Romí Palapé, oye O sea, te pensilpe Te mislilpe Que me vinoní Letar sí 18 años 18 años, oye Cachín, sigo le romé ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ni mislilapé O qué la pea ¿Qué tal? ¿Por qué te demoraste tanto? Con mi mamá ¿Te pintó mono ya? Ya empezó a hacer como con la hueá De que, ah, no te bajaste al serpa ya Pero tu mamá tiene que entender Que si te ves feliz conmigo Tiene que dar su brazo a torcer Que no te deje por el lado Sí, pero es que Matías Tiene miedo Yo entiendo que tenga miedo Y yo también, Matías, tengo miedo Porque yo No sé si realmente O sea, cómo va allí también, ¿cachai? Mirar desde el punto de ella, ¿cachai? De onda, de cómo piensa Que piensa como mamá, ¿cachai? Y yo sé que tiene más sabiduría Y más audiencia Es más vieja Ya sabes Tú sabes más de la vida Que no soy yo, ¿cachai? Pero si la persona quiere cambiar, puede Y yo quiero cambiar por mí Pero si la persona se esfuerza en cambiar, puede también ¿Y por qué crees que yo estoy junto a ti de nuevo? Pero lo sabéis lo que yo tengo miedo De que si no estáis conmigo No cambiéis Y volváis a ver a otro mundo, ¿cachai? Sí Anda con esos amigos que he tenido Toda la hora Tú te quedas hasta Anda de repente Está súper tarde Anda despierto Haciendo weao en el computador Y el otro día no voy al colegio ¿Hoy día fuiste? No, no fui ¿Qué es el café? ¿Qué es el café? ¿El café? ¿El café? ¿El café? ¿Cuál color crema en agua? ¿Cuál es lo que vamos a dar con este? Este es muy de vieja ¿El café ese? Este no ¿Esto? Bueno, si te sentís, ¿cómo lo ponte ese? Acá no me lo he hecho Coreano Me lo he hecho muy Comí mal, sentí más justa y más querida Pero no queríamos Aprendí a maquillarme No sé maquillarme Anoche no pude dormir De la emoción ¿Te gusta el coreano? Sí, me gusta ¿No te gusta de...? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo quiero ser más que tu amiga ¿Sí te gusta? Sí ¿De verdad? ¿En serio? Mentira O sea que vas solo por mí Vas por ahí No, no me gusta Antes me gustó ¿Y ahora por qué no te gusta? No sé No me gusta nadie Sufrí en el amor No me gusta nadie Mira, ahí está el Kitsi ¿Aló? ¿Cómo? ¿Cómo sigo yo? ¿Cómo sigo yo? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Qué hacemos? ¿Están listos? No 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 Ahora tenés que cambiar Pucha quizás No sé Vaya en ti Porque como que tenía tu familia lejos ¿Cachai? Como que tu abuela no estaba muy así como ahí contigo ¿Cachai? Pero tú tenés que verla por ti A mí me da miedo que no cambie y que terminemos y volváis a hacer lo mismo. A carretear y a salir todos los días y a dejar de ir al colegio, ¿cachai? Yo también estoy sensible por mi parte, ¿cachai? Pero es que ¿sabéis qué? Con el incentivo que tú me das día a día y dándome tu amor, bueno, son muy difíciles que pases. Y en verdad que yo te amo demasiado como para defraudarte una vez más. Y yo me di cuenta que te amaba demasiado con el tiempo que pasó, pero escúchame. Pero es que me cambié totalmente el tema. ¿Por qué cambiarte el tema? Porque sí, porque decís que mi amor y la cuestión, pero no habláis en verdad de tu estudio, de puta, de ponerte a trabajar, ayudar en tu casa. Eso es lo que yo quiero ver, un cambio así totalmente, que tú seas como otra matía. Dame la oportunidad para darte a mostrar ese cambio. Haz que te dé la oportunidad. Te amo. Haz que te amo. ¿Tú me gustó? ¿Tú me gustó a mi edad? ¿Ya? ¿Eran dos mis antes? Bueno, somos mis nenes. ¿Eran chiquititas? ¿Cuántas es eso? Ay, tenía más o menos siete, o sea, ¿dónde hubo fuego? ¿Se dice, es que? ¿Y tú con...? No, de verdad. Nada, chato. No, de verdad. ¿Por qué voy a mentir? No, si antes me gustaba, no lo niego. No, 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 me gustaba. ¡Uh, durante años! Quiero estar solo. Mejor darte un tiempo. Eso voy a hacer. No, de verdad. ¿Cuándo le dueño? Cosía siempre. ¿Cuándo le dueño? No, no. No, que? ¿No hay que ver? No. Pero, pero en Walpins, yo no lo tengo. No lo tengo. No, 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 no. No, 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 no. A lo mejor yo sí digo que sí, pero ¿y él no sé? Ah, tú esperas de él. Ah, sí, a mí te gusta. Sí. Al fin y al cabo, tú te vas a cantar con él. El bonito bus yo. Si se le nota que le gusta, ¿dónde hubo fuego? ¿Canizos quedan? Te voy a ir con el liche para allá. ¿Ya? ¿No te vas a quedar acá con el coreano? Ya. Y háblale ahí, tú estés más confiante. ¿Ya? Ya está a la venta el disco de nuestra serie, Mi Gitano Corazón, para que lo compren y lo escuchen, porque está muy, muy bonito. En Mi Gitano Corazón. ¿Te gustaría acompañarnos a Dax y a Kangri a uno de nuestros eventos? Suban el telón, abran las cortinas. Envía Perla al 1317 y ya estarás participando. ¿Nos gusta el desorden? Podrás compartir con nosotros una experiencia única detrás de cámaras y además ser uno de los protagonistas de nuestro espectáculo y un capítulo de Perla. Recuerda, envía Perla al 1317 y mientras más mensajes envíes, más fusilidad tienes de ganar. ¿No creí que no va a pasar nada entre tú y él? A lo mejor yo sí digo que sí, pero ¿y él? No sé. Ah, tú esperas de él. Ah, sí, a ti te gusta. ¿Al fin y al cabo? Yo te voy a escuchar con él. El bonito ruso. Si se le nota que le gusta, donde hubo fuego, cenizos quedan. Yo voy a ir con el lince para allá. ¿Ya? ¿Cómo te vas a quedar acá con el coreano? Ya. Y háblale ahí tú, hazte más confianza. ¿Ya? Cristo, entonces, ¿está terminado el video? Sí, pues. ¿Al mil? ¿Al mil? ¿O hay falta...? Al mil. ¿El 99,9 por ciento? Ah, ya, ya, lánzalo, lánzalo. Con esto, ¿es un oui? ¿No seикуensión? ¡Oh, qué Crystal! Ahí después se sale. Más nahood, no es el mío. Ah, ya, ya. Ah, ya, ya. ¿Qué? ¿Ah, ya, ya? Ah, ya, ya. ¿Qué? Ahí después se sale. Calle, calle, con metales Calle, calle, 34, tú lo sabes Tú que eres dinero o ser como yo Que quieres un chequeo, mejor te firmo dos Con lindas mujeres que sepan mover el culo Ellas están sin seguros en la noche Corriendo en autos, cabrones Con las costas se me salen los cojones Al gol bailar, ver mujeres sudar Adictos como la vecina que quiere explotar Los Medach y el Kangri Z04 Records El Oris, el Ampón, Gangstering Pilla los Rasuri, la Jota, la cana de Dama y Puuu ¡Está bueno escrito al video! ¡Ay! ¡Está bueno escrito al video! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No! ¡Está bueno el video! ¡Bien, bien! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Se ha recibido? ¡Mierda! 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 Te voy a hacer una propuesta ¿Por qué? ¿Quiere ir al cajón? No puedo ¿Por qué? Porque ¡Tú no podís! Porque no quiero salir este fin de semana porque ¿Por qué? Estoy con las pastillas y ya estamos viendo a tu presentado. Si no va a ser nada malo. No, porque estoy alejándome el carrete. Ya, tení otro carrete, te caché. No. ¿Es broma? ¿Me estás guiando en serio? No, en serio. ¿Dónde quieres ir? ¿Verdad? A lo mejor a la gente le va a costar creer eso. Yo no estoy diciendo que no voy a salir, yo voy a seguir saliendo, pero ya no tomo. Nada. Absolutamente nada. No, igual no estoy de mentir, capaz que salgo a otro lado, pero prefiero quedarme acá en Santiago, en verdad. Alejado de todas las tentaciones. Tengo el meo plan. ¿Qué? Vamos a carretear, hay carrete en la casa a la carita. ¿Carretear? Sí. ¿Vamos? No, ya está. Hoy hay papel, mía. ¿Va el cristal? Mañana hay pruebas. Ah, que tiene la prueba. Que mañana tengo pruebas, ¿cuál? Tú lo ves, colegio. Sí, pero tú tenés que trabajar. A la noche. Ya, pero ¿qué tiene? Voy a carretear, después y voy a trabajar. ¿Ya el Nine nos acompaña? No. ¿O qué? Y mira para otro lado, así. No. No, 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 no. No, no, no. Acuento que todavía no olviden a la fate. No, sí, la fate es un tema que ya... ya ha pasado bien. Mire, son increíbles. Son increíbles. Oye, Nene, vamos, para que te olvides de la fate. Oye, las vidas de la carito son súper lindas. Son joyas. ¿Cómo estás ahí si encontréis tu amor? Sí, bueno, nunca sabes. ¿En tu interior de quitano corazón? Sí o no. ¿Se llamen a estar a paremista, o sea, que se llamen? ¿Eh? Bueno, yo a lo mejor puedo decir sí, pero él no sé qué piensa. A lo mejor sí, a lo mejor no, no sé. Pero yo no le voy a decir jamás lo que siento. ¿Sabe? ¿Sabe? Ya, vale, como amigo, lo vale, como son, ¿no? Vale. A lo mejor la fate me podría ayudar, a lo mejor él se puede dar cuenta y a lo mejor él mismo me lo pide y no sé. ¿Tú sospechabas de mí que me gustabas antes? No. ¿No? Nunca, ni. Ni idea. Pero así, aparte, que salías con mi amigo, ¿cómo iba a pensar eso? No, antes. Igual después Nine me dijo y me dio como risa, pero... ¿Cuándo? ¿Va a ganar? Ah. ¿Y a ti cómo te gustan? Me gustan que... Yo te consigo una ahí. En el remate. En el remate. No, que sean tranquilas, nada más. Y que sean... Que sean... Que no actúen con las personas. Que sean ellas mismas. Ahora, ¿te aspecto? Oye, ya se no está por afuera, está por adentro. O sea... O sea, que no estaría mal. Ya no. Que fuera bonita como tú, ¿no? O sea, sea, sea. Bonita como tú. Hay que tirarte los ojos. ¡Ah! Al final lo convencimos, lo convencimos. Sí o no, que te convencimos, dirás carrete. Sí. Vamos con una chiquilla y bailamos, perreamos hasta abajo y a tú, ¿sabes? Hay una palabra que es la definición de mi condición, que me llena de emoción. Sé yo, pero tú sabes que yo soy un hombre soltero. Ya, pero yo no. Y un hombre soltero que vivía hasta la loca. Oye, mira, el nene no tiene ni palabras, Michael, mira. Mira, está muerto. Falló. Falló. ¿Nene se pasó de tristeza o no? Sí. ¿Qué podéis decir ahora? Ah, 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 ah. Soltero sin improviso, hago lo que quiero, a nadie pido permiso. Chichichicaos vienen, chichichicaos van, las quiero a todas, a todas, for in one. Viste, nene, así se pasan las penas, ¿no? Soltero, lero, lero, tengo a todas las que quiero. Soltero, lero, lero, tengo a todas las que quiero. Amor, sabía, no lo niego. Soltero. Oye, nene. ¿Qué? Envidia, mía. Ahora la pared. ¡Fuerte, locos, para escribo, para escribo. ¡Sea nombre! ¡Sea nombre! ¡Ahí, ahí! ¡Ahora, nene! ¡Hasta abajo, zorro! ¡Hasta abajo! Se me rompen los pantalones. ¡Hasta abajo! Se me rompen los pantalones. ¡Bien! ¡Gomita! ¡Sin gomita! No, pues si te la tiro. ¡Ella la gomita! A ver, ya te toca. ¡Te toca, te toca! ¡Andamos preparados! Ya yo te saco la técnica. ¡Esa la saco! ¡A ver, a ver! ¡Oh! ¡Ya! ¡Ay, llego ya! ¡Ey! ¡Oh! ¿Ahora ha ido? No, todavía se acabó el concurso. ¡Déjalo! ¡Mira! ¡Mira, mira cómo son! ¡Esa la va a ver la fate, eh! ¡Ah! Ya está a la venta el disco de nuestra serie, Mi Gitano Corazón, para que lo compren y lo escuchen, porque está muy, muy bonito. ¡En mi Gitano Corazón! ¿Te gustaría acompañarnos a Dax y a Gangri a uno de nuestros eventos? Suban el telón, abran las cortinas. Envía Perla al 1317 y ya estarás participando. ¡Nos gusta el desorden! Podrás compartir con nosotros una experiencia única detrás de cámaras y además ser uno de los protagonistas de nuestro espectáculo y un capítulo de Perla. Recuerda, envía Perla al 1317 y mientras más mensajes envíes, más fusilidad tienes de ganar. ¡Hora, Lini! ¡Hasta abajo, zorro! ¡Hasta abajo! Se me rompen los pantalones. ¡Bien! ¡Gomita! ¡Sin gomita! ¡No, pues si te la tiene ella la gomita! ¡A ver, ya te toca! ¡Te toca, te toca! ¡Andamos preparados! ¡Ya yo te saco la gomita! ¡A ver! ¡Eso la saco! ¡A ver, ya te toca! ¡Oh! ¡Ya! ¡Ay, Lidia! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¿Ahora llegó? ¡No! ¡Todavía se acabó el concurso! ¡Déjalo! ¡Ya! ¡Oh! ¡Mira, mira cómo son! ¡Eso lo va a ver la fate! ¡Ah! ¡Ah! Vengo a la casa del Cristóbal porque tengo una pequeña cita. Una cita y vamos a contarle a los chiquillos a ver qué opinan de mi cita. ¿Qué pasa, chiquillos? ¡Ah! ¡Mira quién apareció! ¡Mira quién apareció con cámara y grabando! ¡Sí! ¡Ya saluda primero! ¡Oh! ¿Cómo estáis? ¡Sebastiana! ¿Por qué no hay tan perfumado? Porque sí, tengo una pequeña cita hoy. ¿Sí? ¿Sí? A ver, ¿con quién? ¿Con quién? ¿Queréis saber o no? Sí. A ver qué onda. Entrada. A ver, ¿qué dice? Juan Luis Guerra. Pero mira. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué doble! ¡Uh! ¿Quién es la afortunada? Es una chica que está en problemas y necesita ayuda de este pequeño servidor. ¡No! ¡Qué doble! Vamos a ir prohibido. A ver. ¡Ah! ¡No se pongan a sacar conclusiones! Ya, pero bueno. ¿Es posible que sea con la perla? ¡Puta! ¿Y cómo cacharon que era la perla? ¡Pero tira la chica! ¡No tiene problema! Y claro, ahorita va mal. ¡Aló! A ver. Hola, perlita. Sí, para acá en la casa del cristal. Ya, dale. Ya. Ya, chao. ¡Oh! ¿Qué te dijo? Que en cinco minutos está acá afuera. ¡Oh, no creo! Me va a venir a buscar más encima. Me va a venir a buscar. ¡Oh! Chileno sale con gitana y la va a buscar. ¡No, pero ese está perdido! ¡Ya lo digo, ya lo digo! ¡Hola! ¡Oh! Oye, ¿qué onda ustedes? ¿Qué? ¿Vamos al concierto? ¿Sí? Sí. ¡Ah, bien! ¡Chao, Sebastián! ¡Chao, cuídese! ¡Chao, Tigresa! ¡Chao, Sebastián! ¡Suerte! ¡Suerte! ¡Te deseamos suerte! ¡Oye, púntate bien! ¡Chao! ¡Cuídese! ¿Qué tienes? ¿Sabes qué celebraron? No, yo no tengo nada que celebrar. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? ¿Pero la tenés que estar bien, po, Juan? ¿De qué estar bien? ¿De qué si estoy con tanto susto? ¿Pero por qué susto? ¿Tú te hacís tu problema, Juan? No, sí, el problema es que yo me lo hago y que voy a... Tengo tanto miedo de que quede la... Quede la cagada. ¿Pero tú te preocupás también por lo que van a decir en tu casa? Obviamente, si no... ¿Pero no he pensado en irte a vivir sola? Sebastián, yo estoy cansada. A mí me gusta mi raza, me gusta ser gitana. Estoy cansada, quiero dormir y no quiero despertar. Estoy cansada. Oye, pero te quedan muchas cosas lindas por vivir. Como por ejemplo, estar con otra persona que te quiera, de verdad. No, no. Yo creo que sinceramente debería ir entregarte a la vida y mirar para el lado. Iré mucho para el lado y veí. Pero para este lado digo yo. Para este lado digo yo. Ay, Sebastián, ¿qué te pasa? Perla. ¿Qué? Enamorizable en tu tarde. Ay, Sebastián, qué pesado el teléfono maldito. Mi papá me tiene enfermo. ¿Y si me vuelvo gitano por ti? Ay, gitano. Basta, córtala. Te dije que me iba a devolver y me voy a ir. Basta. ¿No seáis pesado? No sois pesado, pero es que a lo mejor no naciste para ser gitana. Oye, pero cállate con lo de gitana y córtala. Porque déjame y nací gitana. Yo soy gitana y déjame tranquila. Pero igual la vamos a pasar bien hoy día. ¿Qué onda? Cuéntame. No, porque... Que dejé de tomar. Ay, no te creo ni cagando. Sí, de verdad. ¿Por qué? Porque... No, porque estoy en un tratamiento. ¿Y de qué? Con psicóloga y psiquiatra. ¿Y a ver qué onda como eso? ¿Bien? ¿Hace cuánto partiste? Hace tres semanas. ¿Ya? ¿No te he tomado nada? No. Porque en el papio, me acuerdo que yo te pito una bebida, ¿no? Sí. Aparte del sorbito que te saqué así como para predarle, pero no es nada. ¿Y ahí qué te pasa si tomas ahí? Un vomito. Qué cuático, ya. Pero está bien, Nicolás. Yo te he visto mil veces que tenés que dejarte tomar. Ya, pero qué, ¿dónde te vas a poner las pilas? Obvio que me las he puesto, por... Mira, yo me voy ahora y quiero que cuando vuelva, te tiquitaca. Tampoco tenés que hacerlo porque nosotros te llegamos, tenés que hacerlo por ti mismo. Entonces sí lo hago. Siempre así, sí, sí, al final nunca lo hacía. No, pero ahora es distinto porque estoy con la terapia. ¿Y ahí cada una semana? Cada una semana la psicóloga y cada dos semanas siquiera. Igual tampoco es solo para dejar de tomar, también es para arreglar todos los demás aspectos de mi vida. Volví a ir con mi mamá. Sí, pues sí sé que bueno eso. No, ahí estáis empezando a poco. Oye, con tu abuela no hay que no... No, con mi abuela buena onda, pero ya... ¿Venís que ir con tu mamá? Claro, tampoco es para ir con mi abuela, ¿cachai? Bueno, esa cosa se me ve en los consoles, mira. porque soy tan pesada y por qué soy tan jote sale sebastián no voy a bajar o te bajas tú pero si un beso que tiene no llegue cállate qué te pasa respetame yo soy gitana y no 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 te dije que no pero si le dije que no quiero que me lave para que me echa agua para la brisa pero la molesté molesta mi actitud sebastián me molesta porque no ya sebastián me voy a bajar del auto corta tu bebé o conmigo ya que es un abrazo que tiene de mano eso es malo para mí la cámara se queda prendida porque ese es el deber la cámara se queda prendida a las 24 horas del día así que cállate qué pasó me fue como el forro porque esta cabra chica otra vez malas notas 4,9 puros promedios cuatritos matemática rojo y lo mismo de hace dos años atrás anotaciones porque sale de la sala sin permiso y no vuelve a clase no entra a las clases de matemática hoy las mismas tonterías siempre de verdad ya colapsé en la mañana te juro o sea me fui conversando antes en el camino a la reunión conversando con ella pero que mía chica quieres que te pasa que quiere estar bien que quiere ser feliz que le falta para ser feliz que le falta para estar bien de verdad no lo sé oye y esa pinta y sin calcetines belén con el frío que hace porque no hacía frío en antes no hacía frío ha hecho hielo todo el día éste qué pasó nada por qué vamos a ir el cajón del mar vamos a ir a qué les pide permiso ah es verdad que el permiso por el cajón del mar no por qué hablamos cuando veníamos de vuelta al colegio se acabó la salida se acabó toda el temita o sea Ni salía, ni juntas, ni visitas la casa, ni fiesta, ni rengo, ni nada Tus notas de verdad no ameritan ni un dulce, nada Yo ya lo hablé contigo, no hay salida a ninguna parte Al menos hasta que yo no veo un compromiso contigo O algo que diga, sí, pues en realidad la violencia se está poniendo las pilas, se está esforzando Pero me queda claro que te voy a poner las pilas a mitad del otro semestre Así que, usted sabrá que le dice a la gente por qué no va a ir ¿No tiene nada que decir? Que me haya quedado por el cuarto con la perla de ir allá Bueno, ahora va a tener que ir a decirle a la perla que usted no va a ir Increíble, a mí de verdad ya me saturo, me tiene hasta aquí así como De verdad como que me decepciona, no sé Ya está a la venta el disco de nuestra serie Mi Gitano Corazón Para que lo compren y lo escuchen porque está muy, muy bueno ¡Cangri! Mira lo que saqué de la oficina del jeque ¡Yeah! ¡Aaah! ¿Y ese cómo lo obtuviste? El compacto de perla ¿Pero este es de Real? De Real Gangsta, mira Mira todos los personajes Lo wey que salimos todos hermano Pero le damos al swing ¡Está bueno loco! ¿Y la perla dónde está? ¡Aquí! ¡Aaah! ¡Era de esperarse! ¡La puerta! ¿Y aquí en el CD no salimos así? ¡No! ¡La me va a bajar de rating! ¡Oiga! ¿Y este pero es para nosotros este? Si lo saqué a la oficina del jeque ¡Oye pero entonces que nadie sepa que teníamos este CD, hermano! ¡No! ¡O si no lo van a... ¡Totilo! ¡Hermano! ¿Sabes que este CD lo teníamos nosotros en una mano exclusiva? Le pudimos sacar millones ¡Yes! ¡Pero hermano! ¡La mea face! Conocimos hasta el disco de Perla ¡De los Perla! ¡Faces de Apli! Mira ¿Qué pasa con el disco? ¿Qué pasa con la disca? ¿Qué pasa con la disca? ¿Qué pasa con el disco? No sé ¿Desavareció? No No Si lo compré 4.990 en Feria Mix 5.990 será ¡Ah! ¿Le gustó? ¿No? Si Oye Bobón Hermano me imagino mi cara aquí Oye pero antes de hacer eso ¿sabes lo que vamos a hacer o no? ¿Qué? Vamos a hacer un lanzamiento del disco Mañana ¿En la plaza? Si ya se corrieron los rumores Es mi tierra natal Y en la mía está ahí clara ¿Pero yo vivo de más antes que voy ahí? ¿A dónde? Yo vivo hace más de 10 años ¿A dónde hermano? Yo vivo más de 15 años ahí ¿Y si no va nadie? Y si va mi pura mamá con la mamá en el baño así Se baila Y el fan club ¡Aaah! No hay más No hay más Que no se lo... Y la mamá ¡Calle! ¡Calle! Ya vamos a hallar entonces Ya vamos Al toque Al toque Que tengo medio Corre, corre, corre Vamos a piratearlo ¿Qué pasa hermana? Todas las chiquillas vienen Me van a sacarme la toalla Nada pues vamos Hoy día vamos al lanzamiento del disco Y qué mejor que en mi barrio En Maipú Y en la plaza de Maipú Hermano me dio foco Parecí policía ¡Mamá! ¿Qué te pasó? ¿Por qué se van a entrar al cabrón? Porque no querías acercarse No te levantaste Hombre, son las 7 ya Y ahora vamos a ir a buscar a la Sebastiana ¿Cómo repetías esta? ¿En cuál voy entonces? ¿En esta? Que me quedas chica Le pedí una lavada y se achicó A ver pruebo No, oye En este año me ha crecido la guata Loco ya no tengo otra luna Le hago una leche mi niñito ¿Ya? Me está haciendo el bolso ahora Y aquí está haciendo la mochila Porque está listo malo Me voy a tragar Mira estoy tiritando Estoy nervioso Y cuando uno de esa amada duerme Me quito comer el seno ¿El pan está bien o no? Ya vamos ¿Dónde yo? ¿Qué voy a hacer? Traje este plata a Michael Después le voy a dar hambre Y pues ya le voy a tener que comprar un sándwichito Si tengo plata Una bebida ¿Sale caro salir a pasear a mi mamá? Sí Salir a pasear si era una perra Aló Aloha ¿Quién es? El Michael Oye estoy llegando a tu casa Ah ¿Sí? ¿Cuánto vos estáis aquí? En 5, 4, 3, 2, 1 Hola tío Hola tío ¿Estás nerviosa? ¿Oye? ¿Ah? ¿Estás nerviosa? ¿Ah? ¿Estás nerviosa? Hermano voy con jean negro O jean blanco Con eso Pero es que me veo muy negro por hermano Pero si yo soy moreni Ya por moreno, 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 moreno Anda con otra bolera de otro coloco hermano Si así estáis bien de negro bajo Lo decís pa' puro que no me jugo, loco ¡Pero apúrate! ¿Estás depilado o no? Sí me depilé No es que nada, viste, me da perduda Ya vamos a tener auto ya Vamos a depender de ellos Que la nada igual está Quiere que la vea Que le diga hola, hola, hola como sea ¿Qué pasa Cristóbal, Rin? ¿Con quién estás ahí? Te llamamos para saber lo mismo No, no, yo estoy con la Perla y con la Cone Ah, ¿todavía no están acá? Sí, pero allá me dijeron que se quedó gente a acampar Ay, caleta y gente, hermano Uy, me dio nervios Estoy nervioso Marco, estoy asustado Nunca te imaginé esto No, nunca me imaginé que íbamos a pasar esto así No sé Mira, mira esto Mira esto Mira esto ¿Vos qué creo? ¿Cómo? ¿Quién la tiene? ¿Quién la hizo? Yo lo hice, yo la fui a estampar Ahora con Perla somos mejores amigas Sí ¿A qué hora llegaron? Hace como media hora Ahora hay el doble eje No No La verdad es lo que me pasó con la Tegutón Al doble eje No, no, no. No, no, no No, no, no. Tranquilo, pues, hijo No te pongas nervioso No te pasas las cosas mal Tranquilo, tú ¿Qué te pasó? Estaba hablando con mi papá y se puso a llorar ¿Por qué? No sé, de pena De alegría igual Que se puso a llorar mi papá por el teléfono y me dio pena ¿Pero por qué? Que me estaba llamando y de alegría Que no pudo estar acá por la pega y todo ¿Qué tal? No necesito más de maquillaje ¿Viste? ¿Me da un poquito de semilleta por favor? Estamos a punto de salir a la limusina Primera vez que me subo la limusina Aquí está la que pido yo para cada evento Salud Salud por todos los chilenos que me quieren Con perna De real limusina ¿Cómo te explico? Ahora sí está Aquí está la limusina La verdadera Que si la verdad era la limusina que pidieron Sí Esto sí es primera Pero ¿sabes? Igual estoy enojado Porque nosotros pidimos limusina a James ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Ves! ¡Es! ¡Es! ¡Estoy yo acá! ¡Mírame! ¡Y la Connie! ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Míralos! ¡Míralos! ¡A nosotros! ¡No! ¡Yo no puedo grabar! ¡No! ¡No! ¡Mirame! ¡Vamos acá! ¿Te gustaron? ¿Te gustaron? ¡Te gustaron? ¡Me gustaron! ¡Gracias! ¡Adiós! Chicos, ahora estamos saliendo y... ¡Cabro, yo pienso que deberíamos hacer un grito! ¡Un grito! ¡Eso mismo! Tenemos que darnos ánimo. ¡Ya! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno para sí! ¡Todos para uno! ¡Esperate que lleguemos allá! ¡La felicidad! ¡Baja el vino! ¡Ya dale! ¡Baja el vino, Julio! Saludamos tú y yo. Primero... y después a dos... ¡Ya! Oye, estamos acá en el backstage. Impresionante la convocatoria. Están sorprendidos, ¿no? Sorprendidos, pero totalmente. Es que son más de 10.000 personas. Quiero, quiero que tú me quieras. Que entiendas que soy sincero. Así es mi guitarra, corazón. Hola, gente. Hay mucha gente. Estoy así, pero igual se agradece el recibimiento del público. Se agradece todo, pero en verdad hay mucha gente. Voy a ver, hay mucha gente. Era mucha euforia. Mucha gente desmayada. Mucha gente con problemas. Totalmente agradecido de todo el apoyo de la gente y sobre todo de la gente de MySport. Vamos a estar, ¿eh? Que sale Chile para el mundo de dos anormales.